En la cuenta de tres, a la cuenta de tres, a la cuenta de tres Atrás, 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 dos bajos de 18 de Gonao Electrónica Fabián, Versus, dos bajos de 15 Wildy Music de Santiago A la cuenta de tres, Wildy Tres, dos, uno Tiempo, tiempo, tiempo Gracias, ok La gente se va a ganar Y no me caen, Fabián, dos bajos de 15 Atrás, atrás, que yo del carro, por favor El de la Gona Roja, el del policía azul, el del de la Baja Rosada El del policía azul, el del policía azul, el del policía azul, el que está grabando aquí con la camisa blanca con su cara de arriba Usted mismo Usted también, maestro, permiso Señores, permiso Atrás, atrás, por favor, de los vedos, que amarillos con los zapatos amarillos, pantalón negro y el gallinot a la derecha 3, 2, 1 Tiempo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ...interesada en nosotros, jueces, es la distancia de 20 pies. La parte más interesante de nosotros es que es hacia atrás, hacia atrás, más hacia atrás.